Gracias por continuar en la señal del canal del Congreso. Nos encontramos en la decimonovena reunión interparlamentaria México-Canadá, donde tenemos la oportunidad de conversar con el embajador de México-Canadá, Francisco Suárez. Gracias. ¿Cuál es la importancia de estos intercambios parlamentarios? Mire, esta reunión yo diría que ha sido particularmente exitosa. Como lo comentó un parlamentario canadense en la reunión, dijo, esta es la mejor reunión parlamentaria binacional a la cual yo haya asistido. Primero, porque es una agenda sustantiva y segundo, porque ha habido un intercambio franco de los temas, pero además en que todos en ambos lados conocen bien los temas. Entonces ha sido realmente muy enriquecedora. La posición de la delegación mexicana, obviamente desde que surgió el tema, es las visas, es uno de los más importantes. Sí, pero yo diría algo que es valioso de esta reunión. Yo creo que deliberadamente las visas es un tema muy importante, sin duda, es un irritante claro en la relación entre los dos países, es un tema en el que tiene que resolverse a la brevedad. Pero lo interesante es que no nos hemos ido un poco por el esquema de la enchilada única, de que es el único tema, ¿no? Es así uno de los éxitos de esta reunión, en que deliberadamente es una agenda de gran calado, en que se han manejado temas energéticos, se ha presentado un poco cómo va la reforma energética, las enormes potencialidades que ha habido, se ha hablado de las transformaciones que ha tenido lugar en México, las posibilidades que hay en materia de infraestructura, se ha hablado del tema de la movilidad humana, porque no es humana, hay buena experiencia en los trabajadores agrícolas temporales, pero lo que se ha dicho es que no nada más ahí, tiene que facilitarse el movimiento de estudiantes, de profesores, de científicos, de investigadores, de mano de obra calificada y semicalificada en las dos direcciones, hay que haber intercambio en materia de temas de seguridad, particularmente inteligencia, hay que trabajar juntos en materia de comercio, yo creo que el general se ha dicho, bueno, NAFTA todo el mundo lo dijo hasta la saciedad, tenemos una relación importante comercial, somos el tercer socio comercial en las dos vías, y NAFTA, ahora que estamos celebrando los 20 años de NAFTA, está bien NAFTA, pero hay que avanzar en un esquema de tratado libre comercio, plus, en que a través de las nuevas negociaciones que están dando con el TPP, Alianza Pacífico, fortalecer, innovar, y digamos, avanzar en lo que se logró en NAFTA, sin retroceder, es muy importante, avanzar todo lo que se pueda, sí, tratado Telecán plus, sí, Telecán menos, no, entonces es una agenda muy variada, eso ha sido muy positivo, ¿cuál es en sí su papel el día de hoy en estas reuniones interparlamentarias? ¿Podría decirse que usted es conciliador, es puente? La tarea siempre de un embajador es impulsar la agenda del gobierno de la república, y la agenda de la política exterior, esa es nuestra tarea fundamental, apoyar al gobierno de la república, uno de los grandes ejes es que México juegue un papel en el mundo, de actor de primera línea, eso es lo que ha dicho el presidente Peña, es lo que ha dicho el canciller, y a nosotros lo que es establecer el prestigio, como corresponde en el contexto de Canadá, a un país que es el tercer socio comercial, es decir, tenemos que tener una relación de prestigio, de influencia, entre los principales países que tienen embajadas en Canadá, esa es ni más ni menos la función, e impulsar la agenda, esa agenda que todo el mundo dice ha alcanzado niveles muy buenos, tercer socio comercial, segunda fuente de turismo, que es muy importante, pero al mismo tiempo, lo que también se dijo en la reunión de hoy, reconociendo que estamos en una plataforma de alto nivel, tenemos que avanzar a un nuevo nivel de la relación, esa relación no puede estancarse, tiene que dinamizarse y elevarse a nuevas etapas, y yo creo que un tema muy importante es, tenemos que establecer una relación directa, firme, consistente, entre México y Canadá, y convencer a nuestros amigos canadienses, donde hemos creo que avanzado, reconocemos que esto tiene una relación con Estados Unidos, nos parece muy bien, nosotros también la tenemos, pero en la medida que se refuerce de manera consistente, la relación entre México y Estados Unidos y Canadá, podemos los dos, tener una mayor posición de influencia, sobre nuestro vecino común, y finalmente, en la medida que se tiene una relación más activa de los tres países, vamos a lograr que la relación en el fondo trilateral, se refuerce, y disminuir algunas de las asimetrías, que pueden existir, y si Estados Unidos negocia por separado con Canadá, y negocia por separado con México, nos ponen una situación de desventaja, cuando, frente a cuando Canadá y México decimos, oye, en tales y cuales temas, tenemos la misma posición, y ya hubo un caso que ha sido muy celebrado, el famoso caso de, de los certificados de origen, en materia de exportaciones de, de carne, México y Canadá, siguieron la misma línea, en el famoso tema de CUL, con la OMC, demandamos a los americanos, los dos juntos, cuando no cumplieron los americanos, su decisión, estamos, digamos, yendo a una segunda instancia, para que los americanos cumplan, y es un ejemplo, de cómo podemos trabajar juntos. Explícale al auditorio del canal del Congreso, la problemática en particular, que me cuenta del CUL. El problema del famoso CUL, es su prueba de certificado de origen, entonces, los americanos exigieron a Canadá, y a México, de que en las exportaciones de carne, pusieron casi una especie, de letrero de etiqueta, que la carne era canadense, Canadian, y la carne era mexicana, esto se relaciona con una medida, esencialmente proteccionista, de Estados Unidos, de que vaya American, compre productos americanos, y lo que estaban diciendo, como una práctica, en el fondo, proteccionista, y discriminatorio, de que, no compraron carne canadense, por ser canadense, o carne mexicana, por ser mexicana, entonces, digo, esta es una práctica discriminatoria, eso, la carne es carne, y máximo carne norteamericana, la verdad, no pueden establecer etiquetas, que nos pongan en posición de desventaja. Y lo mejor, como decía, es evitar estos casos, ir juntos, los tres, en todos los aspectos. Y yo creo que Canadá y México, pues finalmente, tiene una posición importante, entonces, yo creo que es un tema muy importante, y yo creo que el tema de las visas, que es el heritante principal, yo creo que hemos visto, aquí en esta reunión, muchas muestras, de que ya el tema está relativamente maduro, ha habido una enorme campaña, campaña que se ha hecho, por parte del canciller mí, de los secretarios de Estado, mexicanos, por parte de los empresarios mexicanos, por parte de las cámaras de comercio, por parte de los empresarios mexicanos, y desde luego, muy importante, por parte de los empresarios canadienses, que están empezando a hacer sentir, a su gobierno, que por decir algo, si el turismo con Canadá, se hubiera ido al doble, por mexicanos, que viajan mucho, les gusta viajar, gastan mucho, se hubiera ido al doble, está a la mitad. Entonces, eso afecta a líneas aéreas, afecta a hotelería, afecta a relaciones comerciales, hay muchas empresas, que les gustaría enviar a técnicos mexicanos, acabar de capacitarse afuera, no lo pueden hacer, a ver, eso está ridículo, porque hasta expositores de la cultura, les retrasan las visas, entonces, ya se dan cuenta, de que está creando un daño, y yo que ya se está, y declaración reciente, de que se está considerando, un grupo limitado de países, de eliminar las visas, hay que hacer algunas cosas nosotros también, hay que tener algunas salvaguardas, que puedan darse, para que no se repite el problema, de los pseudo asilados, que pues eran unos vivales, digo, no eran asilados, México no tiene por qué tener asilados políticos, de cualquier tipo, entonces eran vivales, que se iban con becas a Canadá, durante varios años, con una beca, dinero que les pagaba el gobierno canadense, eso ya se eliminó, entonces, lo que queremos es, la única avalancha, la única avalancha, no sería de los asilados, sería de turistas, de empresarios, de hombres de negocios, parte de un movimiento recíproco, intenso de Canadá, como ya lo hay, igualmente intenso, de México hacia Canadá, yo que se ha avanzado mucho, una actitud muy constructiva, hemos encontrado, expresiones de apoyo, por parte de los legisladores canadenses, que todos ven, que México tiene un buen argumento, este, que ya se eliminó el, la causa del problema, que eran un poco los, los pseudo asilados, que no tenían nada de asilados, que eran vivales, y bueno, entonces, también estamos diciendo, bueno, si le acaban de quitar la beca, a la República Checa, pensamos que México tiene, muchas mejores características, cualidades, para poder, que se nos quiten la visa, que la República, que la República Checa, entonces, oiga, sí, y entonces, yo que todo eso ha ayudado, a que pronto el problema, puede resolverse, repito, hemos encontrado, una actitud, muy positiva, y espero que esto puede resolverse, relativamente pronto. Canadá es lo que dice, que también espera, que sea un corto plazo, en la inauguración, de la interparlamentaria, el diputado presidente, de la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya, proponía, que fuera, quizás que coincidiera, con la visita del embajador, los mexicanos piden ya, una fecha. Yo creo que efectivamente, no hay que poder dejar, oiga, sí, los queremos mucho, y hay muy buena voluntad, no tiene que haber, algunas fechas. A mí me parece, y yo que así se dijo, muchas veces en la reunión, que es un momento oportuno, para hacerlo, y eso haría, de una visita muy productiva, muy provechosa, con logros concretos, cuando el primer ministro, Harper, venga a México, a mediados de febrero, sería el momento ideal, para que el primer ministro, hiciera el anuncio, de que el problema de visas, con México, ha sido resuelto, y volvemos a la normalidad, que corresponde a un país, que es socio, y que es amigo, en un sentido, mucho más allá del comercio, hay amplias relaciones, entre los dos países. Entonces, esperamos que esa puede ser, una fecha oportuna. Embajador, muchísimas gracias, por esta conversación, con el canal del Congreso. Al contrario, me da mucho gusto estar aquí, yo fui dos veces, diputado federal, entonces, después de haber sido dos veces, diputado federal, y que era cliente, y amigo frecuente, del canal del Congreso, pues estar nuevamente, aquí en este muy destacado, medio, que cada vez tiene, una mayor presencia nacional, nacional, así que, la verdad, mucho gusto estar con mis amigos, del canal del Congreso, y con su cada vez mayor, audiencia televisiva. Muchas gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.